Decidí que fueras Pablo, no decidí que tuvieras ese brillito en tu mirada, ni esa habilidad para dibujar, decidí que lo más importante de mí fueras tú, decidí cuidarte, pero no elegí que tropezaras, tus travesuras, que te enfermaras o que despertaras llorando en la noche. Nunca dudé de mi amor por ti, pero sí lo hice frente a cada paso importante que me tocó dar. Mis decisiones afectaron tu vida para siempre, desde el día que tomé la mejor de todas. Decidí tenerte. Conoce más de la importancia de una buena nutrición y haz la diferencia en sus primeros mil días en comienzosano.nestle.com.mx